Para que lo baile, el Sanchutis, el sonido mezcla, el consentido del barrio, el del Bronx, y un yo. Guitarrita Estás escuchando al grupo Kukui, el que impone el ritmo. Quisiera decirte tantas cosas, que has hecho tú de mí no puedo más. Día y noche solo en ti pensando estoy, motivo en todo esto eres tú. Pero no, no, me atrevo no, decirte lo que siento y te alejes. Pero no, 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 me atrevo no, amarte en silencio es mejor. Música Báinale a Triana Belén, la Chaparrita de Corazón, a Young Queens New York Hoy que estás aquí es buen momento, que sepas realmente que te quiero Y comprendas ya mi sufrimiento, que causa el silencio de este amor Pero no, no, me atrevo no, pedirte que me aceptes y te alejes Pero no, no, me atrevo no, tal vez me digas no y me lastimes Ay como sufro y me conformo, con que seas mi amiga la chiquita, mamita Báinalo y gózalo, Ana, Yulia y Fidel, el sonido lunático de Kruppli Este es el verdadero sabor de la cumbia Quisiera decirte tantas cosas Te has hecho tú de mí, no puedo más Día y noche solo en ti pensando estoy Motivo en todo esto eres tú Pero no, 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 me atrevo no, decirte lo que siento y te alejes Pero no, 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 me atrevo no, amarte en silencio es mejor Estás escondiendo a tu rojo Y el que impone en vivo Hoy que estás aquí es buen momento Que sepas realmente que te quiero Y comprendas ya mi sufrimiento Que causa el silencio de este amor Pero no, no, me atrevo no Pedirte que me sentes y te alejes Pero no, no, me atrevo no Tal vez me digas no y me lastimes Tal vez me digas no y me lastimes Tal vez me digas no y me lastimes Porque seguimos imponiendo el ritmo Tal vez me digas no y me lastimes Gracias por ver el video.